Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero mostrar cómo añadir una nueva habilidad al actor con el fin de conectarse a una base de datos. Normalmente cuando construimos nuestros tests es necesario en algunas ocasiones conectarnos a base de datos para dejar el ambiente en un estado inicial que nos permita ejecutar las pruebas una y otra vez. Por ejemplo, si queremos probar un ejemplo digamos llegar al límite de logins fallidos entonces digamos que en la base de datos almacenan ese tipo de cosas agarramos un usuario, hacemos un, dos, tres logins y validamos que la respuesta sea diferente al cumplirse esa condición. Si queremos volver a hacer esta prueba lo que debemos hacer es ir a la base de datos y borrar el estado en el que creó el usuario para poder hacer repetitivo el test. Aparte de podernos conectar a la base de datos la idea es poder mostrarles un poco digamos lo que es JPA que es el Java Persistence API de Java claramente y es más que todo ver cómo nos permite interactuar con una base de datos como si estuviéramos trabajando con objetos acá por ejemplo tengo abierto un link para que la idea es que puedan leer un poco más sobre esta API digamos que es más bien una especificación de las conexiones, de cómo trabajar con los objetos digamos que es como un estándar ¿cierto? pero hay implementaciones o hay personas que hicieron algún framework para trabajar sobre esta especificación y uno de ellos es ibernate ¿listo? entonces ese es el que vamos a usar en este video para esa prueba o para más bien para ese video vamos a necesitar tener instalado Docker vamos a instalar una base de datos de MySQL y vamos a hacer simplemente les quiero mostrar como un query primero claramente mostrarles cómo darle la habilidad al actor para conectarse a la base de datos y después cómo interactuar con esa base de datos como si fuera un objeto que es bastante interesante ¿listo? entonces vamos a empezar un poco lo que voy a hacer digamos que como el video es un poco largo y hay mucho código por medio digamos que voy a dar unas pautas explicar a muy alto nivel lo que sucede si tienen alguna duda la idea es que la pongan en los comentarios y trataré de responderla ¿listo? entonces voy a partir acá tengo mi código limpio en esa primera parte lo que vamos a hacer es crear una conexión con MySQL claramente yo no voy a instalar MySQL si usted lo quiere instalar digamos que también se puede hacer no pasa nada pero vamos a trabajar con Docker para hacerlo un poco más rápido como el video es un poco largo lo que voy a hacer es como esta primera parte va a ser un setup de configuración de nuestra base de datos de MySQL y la siguiente ya es más un poco de código ¿listo? entonces como les decía como es algo largo aquí tengo algunas especificaciones lo que voy a hacer acá es que voy a ejecutar este comando de Docker como les digo tienen que tener instalado Docker básicamente lo que voy a hacer es que voy a correr una instancia de MySQL ¿cierto? voy a publicar el puerto 3306 que es el que se usa normalmente para poderme conectar a mi base de datos la contraseña que le voy a poner es mysecretpw ese está acá para que lo tengan en cuenta y ese es el nombre de la imagen que voy a descargar que es ese de acá ustedes dirán ¿dónde sacó todas esas vainas de man? pues simplemente lo que tienen que hacer es ir a MySQL Docker y acá en Docker Hub está la información de cómo levantar un MySQL dockerizado ¿listo? entonces básicamente esa información la saqué de acá ¿listo? entonces vamos a trabajar con la versión 5.7 con el tag 5.7 de MySQL es probable que aquí ya tenga ya corriendo algo y eso está acá entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar ese base y ya ustedes no van a tener ningún problema a menos que ya tengan creado una instancia con el mismo nombre que es MySQL pero no creo ejecuta este comando como se dan cuenta acá ya me creo el contenedor de MySQL simplemente le voy a decir docker dockerlogs menos f nombre del contenedor aquí podemos ver que está arrancando nuestra servidor de base de datos ¿listo? ya dice que está ready entonces ya nos podemos conectar con él ahora bien para poder poder ejecutar consultas en ese servidor lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer docker sec menos it que es de forma interactiva el nombre del contenedor que es MySQL y el usuario que es root y dejamos para escribir el password ¿cuál es el password? el que escribimos acá el que seteamos al momento de crear el contenedor ¿listo? y ahí ya estamos conectados a través del cliente a la base de datos de MySQL entonces yo le puedo decir aquí show databases aquí podemos ver la base de datos que están creadas lo que voy a hacer es que me va a crear una base de datos que se llame test automation acá use this bueno aquí parece que hay un a ver otra vez parece que hacía falta el punticoma ah claramente acá ahora lo que voy a decir es que voy a usar esa base de datos que acabo de crear la voy a usar ya le puedo estoy sobre esa base de datos y voy a crear una tablita que es con la que vamos a interactuar para hacer nuestra prueba entonces aquí básicamente voy a crear una tabla que tiene el nombre example y algunos campos que están ahí y además le voy a de paso le voy a insertar unos valores en el campo ID bueno aquí tengo ID que es autoincremental el nombre y ya solamente son dos campos ¿listo? y ahí como se pueden dar cuenta se insertó el 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 dato en la base y en la tabla que creamos vamos acá a hacer un select y como se pueden dar cuenta insertó el dato Julián Mesa que fue el que pasamos acá en el insert aquí también podemos ver una descripción de los datos de la tabla más bien otra vez punticoma y ahí podemos ver ¿listo? aquí es autoincremental y esto es un bar chart de 20 ya con eso tenemos creado nuestra nuestra tablita con la que vamos a interactuar y vamos a ver cómo va a convertir esta tabla a un modelo en Java y vamos a poder insertar datos dentro de esta tabla desde código Java ¿listo? entonces vamos a hacer vamos a dejar el video hasta la parte donde vamos a añadir las dependencias de claramente para podernos como les decía para podernos conectar a a la base de datos y usar todo ese tema de JPA vamos a usar Ivernay entonces creo que aquí ya lo tengo simplemente tienen que añadir esas dependencias acá ¿sí? que es el core el entity manager y el conector de MySQL yo lo tengo acá entonces nada la hora está ahí y claro creo que aquí alcanzamos rápidamente a hacer la parte de añadir el modelo o más bien de mapear lo que hicimos en en nuestra base de datos hacia un modelo en Java que precisamente es la idea de esto entonces acá en vamos a añadir una clase tiene que tener el mismo nombre en este caso la tabla se llama example en nuestra en nuestra en nuestra base de datos la tabla se llama example entonces acá vamos a nombrarla de la misma manera vamos a crear un paquete llamado database y ahí vamos a añadir vamos a añadir ¿qué? vamos a añadir nuestra nuestra clase Java entonces database acá un paquete que se llame entity vamos a poner todas nuestras entidades y vamos a añadir el siguiente la siguiente clase sample Java y aquí simplemente lo que voy a hacer es copiarme esto que está acá entonces acá simplemente lo que hice fue que añadí la notación un arroba entity ¿cierto? que es de Java persistence el table entonces acá el man lo que hace es como un mapeo entre esa clase entre ese pollo que está acá y lo que está en 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 la base de datos ¿sí? en lo que está acá pero entonces digamos que ese mapeo lo hace a través de nombres y todo se tiene que llamar igual pero digamos que respetando un poco la nomenclatura de Java pues la clase va a empezar por la de mayúscula camel case pero entonces acá con ayuda de esa notación él va a hacer el trabajo de mapear esto que está acá con el valor que está allá y acá simplemente estas son también notaciones de Ivernay más bien de Java persistence que nos permite mapear los campos si se dan cuenta acá ID name y usando la misma forma digamos aquí ¿qué pasa si yo tuviera name? un ejemplo ¿no? o tuviera otro campo que es name algo entonces es decir si yo quisiera nombrar acá en Java la variable diferente lo podría hacer y simplemente usando este arroba column hago un mapeo de esta variable que está acá hacia la columna que se encuentra en la tabla example ¿sí? es como ese tipo de cosas que nos permite hacer todo esta API y ya con eso tenemos nuestro campo ID y el campo name que básicamente es el el modelo de la tabla que tenemos en nuestra base de datos lo estamos mapeando a un objeto Java para poder hacer queries usando estos modelos y sea un poco más fácil no tener que crear las queries a mano de CL asterisco front tal vaina sino que hace que el código sea un poco más orientado a objetos que finalmente o más bien esa es la finalidad del Java Presence en ZAPI digamos que todos esos modelos que están acá digamos que ustedes trabajan con su equipo de desarrollo es probable que ellos ya tengan implementados los modelos o los mapeos o estén usando algún ORM como es Arbernail entonces no tendrían que crear desde cero esos modelos sino que directamente podrían ir al código que tienen los desarrolladores y pueden sacar esos modelos dado el caso que los necesiten entonces vamos a dar hasta ahí y nos vemos en el siguiente video y nos vemos